Uff, que mal huele, ¿verdad, chispa? Y mira esto. Ven acá, Ariel. Tú sí que sacas el mal olor. Y ahora, a trabajar. Nuevo Ariel no se detiene hasta arrancar el mal olor del trabajo fuerte. Y su fórmula biológica arranca el sucio y las manchas imposibles para los demás. Mira, tienes una cabeza limpia. Y huele tan rica que hoy tú no vas a trabajar. Contra el mal olor, Nuevo Ariel, el que arranca el sucio imposible para los demás.